Música Uy que bueno esta comer una polenta cuando hay frio y hay tormenta Algo asi como andar confundido y encontrarse a Dios No es que a mi me encante la polenta mas con salsa y mucho queso me alucina Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor Que bueno que esta Que bueno que esta Que bueno que esta Que bueno que esta Uy que bueno esta comer una polenta cuando hay frio y hay tormenta Algo asi como andar confundido y encontrarse a Dios No es que a mi me encante la polenta mas con salsa y mucho queso me alucina Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor Que bueno que esta 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 ¡Suscríbete al canal!